Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva partida de Fallout. Vamos a cargar la partida donde no habíamos dejado que estábamos en eras tranquilas. Y veo que la cosa... Van a intentar negociar con este señor. ¿Qué puedes hablar de arenas sombrías? Shady Sands es mucho como una familia. Una que mantiene por sí mismo. Uno está en el sur de aquí, aunque no hay en el camino de visitación. De historias, estoy seguro que hay ciudades en el sur de ahí. Claro. ¿Qué quieres saber? Oh, mi Dios. Los grandes pachos de scorpiones rojos están matando a nuestras heridas. No sabemos de dónde están. Y no importa cuántos matamos, siempre hay más. Y ahora los monstruos están atacando a mi gente. Raslo está tratando de encontrar una cura para su poesía, pero no estoy seguro de cómo va. Como dijo Dharma, aquellos que cuidan a su propio rebaño conocen al pastor. Sé que es difícil para ti confiar en mí, pero me gustaría ayudar. Sí, 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 sí. Por favor, hablá con Raslo. Él tiene mucho más información sobre estos criaturas que yo. Ok. ¿Puedo hablar sobre algo? ¿Qué quieres saber? Ahora, sobre refugio. No, 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 no he oído de eso. ¿Nombre? ¿Cuál es tu nombre? No puedo decir realmente que he oído de eso. Vale. Acabar. Acabar. Vale. Gracias a Dios. Adiós. 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 ¿Ves un muro? Vale. Vamos hasta aquí. Esto ya que fuera un poco más rápido. Pero bueno, tampoco lo vamos a pedir. Ah, mira, sí que va. Un poco más rápido. Doble clic y corre. Vale, perfecto. Vamos a hablar con Raslo, ya que estamos. ¿Qué voy a ayudarte? ¿Sabes algo sobre el Scorpion y Rad? No demasiado. Por lo visto son versiones gigantes del Scorpion y el Emperador norteamericano. En contra de mis conocimientos médicos su veneno se ha hecho más potente. No del oído, como yo pensaba. Sí, espérate. No puedo entender cómo una captura tan grande puede ser el producto de una evolución natural o incluso un gutar por las radiaciones. ¿Habéis bien educado? ¿Qué haces aquí? Doc Morbid del Ciudad Vertedero me enseñó un par de cosas. Y el que vivamos en casuchas de piedra no significa que seamos menos inteligentes o educados. Que pases un buen día. Vale. Vamos a volver a hablar con él. Necesito que me cure. Por supuesto. Vamos por aquí. Bla, bla, bla. Necesito descansar. Lo que pasa es que no sé cómo se descansa. Necesito descansar el Scorpion y el Rav. Vale. Seth ha cazado escorpiones. Lo que sea, no iba a parar de mis experimentos. O sea. Quiero hablar sobre... Seth. Trabaja con Aradés por nuestra seguridad. Cuenta la cosa es de Aradés. El líder de nuestra comunidad es un verdadero iré. Si quieres verlo está siempre trabajando en la sala común. Vale. Adiós. Vamos a buscar a este señor. ¿Qué pasa? Buscando la sala común de Radesh ¿Es posible que es este señor? Hola, hola, ¿estéreos? ¿No? ¿Aquí? ¿Cómo te llamas? Soy Turbiales Encantado de conocerte, soy Ayan ¿Qué haces aquí? Era guardia de los mercaderos del eje Sin embargo, unos piratas Me dispararon en un combate Me quedé aquí recuperando con su ayuda Esperad Me quedé aquí recuperando con su ayuda Además, mis conocimientos del mundo exterior Me convierten en alguien útil aquí Ayan en sombrías es mi lugar ahora De vez en cuando voy de visita Al eje o a Ciudad Vertedero Para hacer negocios, ya que aquí soy el único Que verdaderamente ha salido del pueblo Me he enterado de lo de teoría ¿Dónde está el eje y Ciudad Vertedero? El eje es un gran centro de negocios Bastante al sur de arenas sombrías Está dirigido por varios grupos de caravanas De mercaderes distintas Los mercaderes del agua, la caravana carmesí Los comerciantes de Ciudad Vertedero Y los comerciantes de ultramar Ciudad Vertedero está un poco al sur Y luego un tanto al este Es más pequeño Pero un buen sitio para parar a tomar algo Está supervisado por un tipo llamado Kilian Darwater El tendero local El sheriff y el alcalde El tendero local, el sheriff y el alcalde Gracias Hablame de los escorpiones Rath Esos escorpiones Rath son muy peligrosos Tienen un aguijón venenoso en la cola Y son muy rápidos Habéis intentado buscar la manera de deliviarse de ellos Si te sientes que lo va suficiente Voy a hablar con el Hades De ellos, vale Voy a hablar más con este señor Que parece que tiene bastante compensación Hablame de los piratas Hay tres grupos Los catlas, vívores y los chacales Serían los unos a los otros Pero todos hacen las suyas en enas sombrías Además sobran enas sombrías Enas sombrías es una comunidad pequeña Pero es otro suficiente El único problema son los bandidos Y los escorpiones Rath Porque es un problema de los escorpiones Rath Los escorpiones Rath son muy peligrosos Tienen un aguijón venenoso en su cual Y son muy rápidos Vale Gracias Tengo que buscar a este Talalades A no ser que sea el tipo Con el que estaba hablando antes O sea que Seguramente es este lugar Estás viendo la D Si es él Voy a hacerte algunas preguntas Certainly ¿Qué deseas saber? Mean creatures They are Be careful Of their tail Their poison Can be lethal If not looked after A fine young man Sath Captain of our guards He is likely To be at the guard house Vale Gracias a Dios Pues era ya desde el principio Debe estar Seth por aquí Entonces, teóricamente está Está en la guardia Está en la caseta de guardia Si no me equivoco Debe ser esto Y no está aquí Por lo que vea Por lo que veo yo No No está aquí Mi nombre es Seth ¿Cómo puedo ayudar? Necesito información ¿Qué quieres saber? Quiero información sobre los escorpiones Rath Esos malditos escorpiones Rath Han tratado de coger a nuestros Brackwinds Desde que llegamos a vivir aquí No pasó una semana Sin que alguien se ha envenenado Tratando Es que pasa muy rápido Tratando de espantarlos del corral Erano Jarvis fue envenenado La semana pasada El doctor Raldo está intentado Crear un antídoto Oye Si ustedes me dijeron para ayudarnos Ahora con nuestros líderes No me saldéis Eso es todo Gracias Acá va Vale No sé si esto Con F5 Sí Puedes cargar partidas Y grabar partidas Vamos a Vamos a grabar esta Como escorpiones Rath Eso es para cargar partidas Preferencias Espacito a este tío Tiene un campesino Vale Llámame a la cueva ¿La verdad quieres que te lleve a la cueva? Yo no puedo ir Pero te puedo mostrar el camino Sí Es una vaca de ur Ur No sé Una vaca grande Bicefala Vale A ver con suerte Podemos hacer algo aquí Si no va a ser muy chungo Y aquí hay uno Uh Aquí hay dos Aquí hay dos No puedo Vale Mierda Son muy rápidos Tengo cinco puntos de acción A correr Mierda Mierda Sufre un punto de daño Salud Tengo un punto de salud Tengo un muerto en ese aprecio Y posiblemente así que a ti Te dará mucho Te dará mucho de que hablar Ya he envenenado Uff Uff Estoy muy muerto Estoy muy muerto Me hemos matado A uno ¿Y cómo estamos? Esto es muy mal Me quedan seis puntos de vida Mejor que será que volvamos A ver si podemos Hacer que nos cure Porque veo que Esto Esto va a requerir Más de una visita Por lo que veo Lo busco 15 En la sombría Vertedero El eje Vale Vamos a En la sombría No sé si podemos llegar Antes de que muramos De mala manera Me han envenenado Lo siento No se acuerdan Envenenamiento Solo pueden tener Necesitas necesarias Para hacer un antídoto decente Mierda Pues curame Necesito que me cures Por supuesto Vamos por aquí ¿Cómo puedo seguir en pie? Esto parece muy serio Tendremos que rezar Rezar mucho Y aún así necesitaremos Tener suerte Por lo menos 100 dólares De acuerdo No tienes suficiente dinero Lo siento Pero en mi ética profesional No me permite curar Gratis ¿Sabes? Luego cuando tengas suficiente dinero Gracias por nada Eso puede ser Puede chamarizar Aquí Estado Dios mío Estoy muy muerto Envenenado Hasta que salga De tu sistema ¿Cómo puedo descansar? Necesito saberlo Técnicas Los auxilios Basta es para saber Las habilidades Necesito saber si puedo descansar O algo Me parece que voy a morir Mucho Me parece que voy a morir Estoy muy ocupado Para jugar Tengo que terminar Esta comida Vale ¿Cómo se descansa En este juego? Por favor Veo una cama Muy bien Quiero usarla Quiero descansar Por favor Descansar 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 hasta mañana Descansar hasta que me cure Vale ¿Cuántos días quedan? Bueno Al final Me lo he podido quitar Encima 141 días Puf He perdido dos días Con esta mierda Es una gente Muy desagradecida Pero bueno Vamos allá otra vez Llevame a la cueva Sí Vamos a guardar otra vez Scorpiones raptors Vamos a ver ¿Qué modos de combate hay? No Combate apuntado Quizá ¿Qué modos de combate hay? Vale Vale Vamos a ver Probabilidad de escaparazón Cabeza Ah vale Aquí puedo elegir Donde quiero dar Escaparazón Una mierda Pues una mierda Pincha en un palo Vámonos aquí Vale En cabeza Cuarenta y siete Tiene tres puntos de salud Bien Ah Ya me han embrenado De nuevo Cosgarra cola La cola no estaría mal Pues la destrozo No Desgraciadamente No he conseguido Una mierda Ha fallado Vuelvo a fallar Estos Y me han matado Y me han matado Ah no No me han matado Simplemente me han hecho Caer al suelo Con lo cual Quiero que no podré Disparar Dos seis puntos de acción Necesito recargar Ahora si Ahora si Hostia Puedo darle En el cerebro O en la cola Fallo Esto va a apuntarse un poco Mierder ¿Sabes? Estoy muerto Y fallo Otra vez Cómo no Vamos a cargar La partida De escorpiones Rat 2 Vamos a ver Si nos cargamos El segundo escorpión Rat Vale Vamos a intentar Le dar En La cola La cola Venga Pierde seis puntos De salud Vale Muy bien Vale ¿Le puedes Tardar en la cola? No Cola de nuevo Toma Ah claro Es que si hago eso Vale Pues entonces Si que estaba Haciendo bien Antes 8 puntos de salud Y voy a Pirarme Si por lo menos Solamente me ataca Una vez Es que ese es el truco No ¿Veis? Ahora me he atacado Dos veces Y me he venado De nuevo Ahora si que estoy Bastante jodido No Mierda Vale No me he podido atacar Uff Pues saca brazón Toma Nos lo hemos cargado Fantástico ¿Con qué? Eh ¿Sabes qué? Voy a Voy a descansar Yo estoy Ahora voy a descansar 6 horas Hasta que me cure Vale Vale Me he curado Vamos a por el siguiente Por cierto ¿Cómo voy de munición? Buah Tengo munición de sobras Fantástico Y por ahí hay otro ¿Por qué joder Que se hay otro? Hay un huevo Eso está lleno Pero ultra lleno Es que pensaba que había dos Y digo Bah Por dos Pero viste Paseo Creo que me voy a Creo que voy a pasar ¿Eh? Porque Principalmente Hay demasiada Unos huesos Vale Voy a explorar El resto de la cueva Hostia Hay otro A ver si hay algo Alguna cosa Que sea Alguna especie Recompensa Porque Si no Dudo muchísimo Pero muchísimo Que aquí tengan algo Que valga la pena Que mucha gente muerta Procedencia animal Espero Sangre Dos otros De Scorpions Eh Una cosa Aún así Es que han costado Muchísimo de matar ¿Sabes? A ver Los de Scorpions Podríamos matar Pero Es que tardaríamos mucho Perderíamos mucho tiempo Así que Vamos a intentar Ir al refugio 15 Oh oh Encuentro la Toria Los de Scorpions Mierda Bueno Afortunadamente me viene Uno a uno Que si no Pues Vamos a Que si no No sé si puedo intentar huir Porque la verdad es que Dos Scorpion y Rata a la vez Es demasiado para mi Pero demasiado Y encima estoy fallando Con suerte me voy a matar y todo Bueno, hemos matado a uno Vamos de aquí Vámonos de este puñetero encuentro relatorio Bueno Bueno Vamos a descansar Eso para empezar Ah no, mira Estoy prácticamente Estado Hasta curarse Vale Fantástico Pues vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Vamos a cambiar el Sí, vamos a cambiar el nombre Refugio 15 Ya por lo menos podemos ver Que Es complicado Esto de Esto de sobrevivir Esto es una vieja choza Apenas se mantiene en pie Y parece que fue saqueada Tiempo atrás Vamos a ver si hay algo aquí Hay una escalera Vale Vamos a ir con la Con el cuchillo Hostia ¿Qué me dices? ¿Cuánta rata? Madre mía Que agonía Matar ratas Tío Por cierto ¿Cuánto tarda Un personaje en subir de nivel? Pues subí a la mil Vale 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 Es muy antigua escuela Esto de sobrevivir Con lo que matas Vale Y me he cargado a otra Vale Al menos eso Aquí hay un refugio Pero esto parece que está abandonado Está abierto Esto está abierto Esto está abierto ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¿Qué mierdas es esto? Una rata topo Bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer señalando? Cuerpo Cabeza Vale Vale ¿Esto dónde sería? Ta 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 Pues cuerpo Me voy a alejar un poco Por el tema de que Si tiene más de un ataque Por lo menos Solamente me haga uno Cuerpo 65 puntos de experiencia No está mal Y... Aquí no hay nada Parece ¿Qué es esto? ¿Es posible que aquí ya haya una especie de ascensor? Nada fuera de lo común en este muro. A ver si hay alguna especie de consola o algo que me diga algo que puede estar pasando. Un ordenador que está roto. Respiradero que ha sido dañado y necesita reparación. A lo mejor esto es un respiradero dañado. No quiero atacar por ahora. No quiero atacar por ahora. Vale, las razas estas no me han atracado todavía. Así que no sé lo que habrá aquí. Vale. 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 Es un poco tedioso esto de tener tantas ratas y que cueste tanto matarlas. Pero bueno, me estoy decayando sin balas. Me busco. Vale. Vale. ¿Cómo vamos de personaje? ¿Cómo va? Bueno, ha conseguido bastante experiencia. ¿Qué cosas? Pasarse del sistema de boost que no tiene niveles a esto. Que tiene niveles de experiencia y todo lo demás. Un ordenador que está roto. Un ordenador que está roto. No hay nada aquí. Esto es de chatarra. Chatarra y mierda. Vamos a ver. Está. Está. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada. El respirador está muy dañado Y no puede ser reparado Estas pantallas del Google Monitor Han sido dañadas y hay que repararlas Es un portal Neafruz de común Un muro de cueva, vamos a ver Vamos a ver el mapa este Juego 15 No parece que haya nada Es que no hay nada ni saqueable O sea Es así de triste Espera, o si Hay algo aquí en el suelo Una bengala Y otra bengala Vale Esto es hasta ahora todo lo que he conseguido aquí Dos bengalas Un muro Un ordenador Este ordenador está roto También un ordenador Ordena Este no me ha dicho Ah, sí que me dice que está roto Una silla Silla desventijada Ah Aquí Ah, claro Puedo requisitar los cadáveres Vale Ok Pues vamos a Vamos al seminal de la ratatopo Aquí estamos Vale, la ratatopo no tiene nada Pues el refugio 15 está siendo un poco decepcionante Porque no hay absolutamente nada Lo que haría será La próxima Uy, espera Que hay algo Hay una taquilla Oh, ya ¿Qué es esto? Medicamento Un malo con potentes colativos Cuando te inyecta Acuera inmediatamente heridas leves Oh, que bien Periente de primeros auxilios Pequeño petiquín con el esquivo médico básico Dajes para la droga por líquido Antiséptico y demás Pues Guay Hostia, pues tengo Medicina para Para un tubo Vale Vamos a ver si hay algún Alguna otra taquilla como esta Ahora que ya sé lo que tengo que buscar Vengalas Una vengala El papel estará algo deteriorado Por lo que además estamos en el estado Vale Entonces la patria superior para encenderla No hay ninguna otra taquilla por aquí Vale Necesito una cuerda Para poder A ver Vale ¿Esto de aquí? ¿Qué es? Ah, vale Para utilizar técnicas Ok ¿Sabes qué? Voy a intentar utilizar sigilo Ya que estoy Voy a intentar el modo sigilo Hacia afuera A lo mejor no funciona Pero bueno Voy a intentar En sigilo Vale Con sigilo me han dejado bastante en paz Vale Necesito buscar Cosas en otra parte O mínimo una cuerda Vale La idea sería Ir de aquí Y luego empezar a bajar Cuidado Mira aquí está Barter Town O ciudad Bueno Barter Town Esto es del Vale Pues hemos llegado A ciudad de Guacea A ciudad No sé No sé qué tipo de ciudad Es esta Parece un sitio peligroso Hay gente con lanzas Lo voy a dejar por ahora Y nos veremos el próximo día Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver